suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un tema que está muy de actualidad yo diría uno de los temas con más actualidad del fútbol de este verano y me refiero al tema de kilian mbappé psg y real madrid el culebrón de mbappé psg y el club blanco digno de una telenovela de los años 80 aquí como sabéis en este canal pues demagogia la justa y siempre digo lo que lo que opino con total sinceridad yo de verdad cuando miro el tema de mbappé porque como sabemos sale cada hora noticia de mbappé cada hora en todos los medios sean culé madridistas de todo el mundo cada hora salió noticia de mbappé es la noticia de actualidad con excelencia pues cada vez que veo noticia que salga de mbappé me estoy dando cuenta lo afortunado que soy al pertenecer a este escudo y a este club que es el barcelona y sobre todo cómo está dirigido ahora mismo con sal la puerta en su directiva el tema de mbappé quien está bien informado sabe cómo va cómo va este esta trama por llamarla de alguna manera aquí hay un club que es el real madrid que lleva años faltando respeto a otro club que es el psg años negociando a espaldas con un jugador con contrato y kilian mbappé lleva años jugando a dos bandas jugando con el real madrid y con el psg cuál es su estrategia sacar dinero del club alimentando la esperanza de los blancos que va a jugar ahí o sea lleva años kilian mbappé su familia haciendo caja forrándose ganando millones millones y millones a base de esta estrategia bueno yo me quedo en el emir yo me quedo contigo pero con un pie aquí y pie y pie en madrid o sea que que si tú me hagas algo que me enfade me voy al madrid como los años como los niños pequeños esa es la verdadera trama de mbappé cada año lo mismo o me pagas 100 millones o me voy al madrid o me hagas esto o me voy al madrid o me fichas a algún jugador o me voy al madrid y el madrid sigue faltando respeto al psg negociando con él y el psg sigue gastando dinero en un jugador que quiere solamente jugar por dinero que es lo más grave de todo esto recordemos el tema de arda guler y lo que hizo la porta tú quieres dinero pues te vas aquí queremos a gente que quiere jugar por este escudo ven va a cobrar perfecto necesita cobrar como es normal pero tú no vas a jugar con dinero con dinero solo no si quieres jugar en el barcelona lo tienes que hacer primero por amor al club por eso la porta se retiró de la puja por arda guler y fichó jugadores como víctor roque que ha rechazado ofertas millonarias no lo siguiente así que este es lo que lo que opino de este tema me parece una pena verdadera pena para el deporte para para toda la humanidad sinceramente lo digo me parece este tema de mbappé una auténtica pena y no es un ejemplo para nada los tres ni PSG ni Real Madrid ni Kylian Mbappé es un ejemplo para nadie volviendo a la actualidad de nuestro querido barcelona lo que pasó ayer me parece muy grave es más llevo 30 años mamando fútbol y no he visto ningún caso como el de ayer que se suspenda un encuentro por un virus estomacal aquí hay algo algo que nos escapa o que no nos quieren informar de ello o sea hay algo aquí que no está claro porque es la primera vez que veo esto que se contagien 15-20 jugadores y un virus aquí alguien tiene que dar explicación a mí no me vale con la puerta salir en nuestro press y que salga y que diga lo siento es que el Barça ha pedido mucho dinero con este tema y estamos necesitados de pasta y el Barça ha pedido millones con la cancelación del encuentro contra la Juventus aquí hay algo que tiene que rendir cuentas no se pueden contagiar 15 jugadores no sabemos si es de Legionella porque hay algunas informaciones de Estados Unidos que dice que incluso hay algunos jugadores que tienen Legionella vamos a ver aquí no hay algún control de comida de un cocinero profesional una persona encargada de comprar los alimentos etcétera esto que es el Barça es una identidad grande es un club que mueve miles de millones en el mundo ¿cómo puede pasar eso? de verdad yo espero alguna explicación razonable de lo que pasó de verdad porque hay algo aquí ambiguo que a mí no me convence para nada ahí lo dejo y ahora vamos con el tema principal de hoy y con una pedazo de noticia que por fin toca el Barça acaba con el problema del fair play en esta gira americana ocho ventas que están prácticamente cerradas vamos a ello la venta de Nico que está prácticamente cerrada a lo porto por unos 10 millones de euros el Barça se guarda una opción de compra que sinceramente no me la creo aquí lo malo de esta operación en mi opinión es la cantidad me parece 10 millones de euros muy poco para un jugador como Nico luego Julián Araujo el chaval lateral mexicano también todo indica que va a ir cedido también al mismo club el Oporto portugués con opción de compra Chadi Riad una de las sorpresas también en mi opinión su venta está prácticamente cerrada al Betis por unos 15 millones de euros también me parece la cantidad bastante poca para ese chaval Franke Sier venta a la Juventus otro hueque con Federico Chiesa está el tema muy caliente que se va a resolver en esta misma gira americana Lenglet también tiene su venta prácticamente cerrada al club donde jugó cedido el Tottenham que también se va a cerrar en esta misma gira Alex Collado venta al Betis el lateral americano Dess también va a salir cedido en este caso también al Oporto todo indica que tres jugadores del Barça van a jugar la próxima temporada del club portugués y finalmente y aquí viene el verdadero bombazo Rafinha Rafinha va a salir al 90% del Barça en este verano o venta a algún club grande de la Premier o incluso Arabia Saudí que está apostando muchísimo por él o trueque que este a mí en mi opinión me gusta más con Bernardo Silva lo que pasa que algunas informaciones pues indican que el trueque no va a ser a pelo sino que el Barça tiene que abonar unos 20 o 30 millones que lo puede pagar a plazos y también me parece fantástica esta operación sin lugar a dudas es una brutal noticia porque el Barcelona necesita acabar con el problema del fair play financiero y con estas ocho salidas pues el Barça va a poder por fin terminar con este problemón que llevamos año arrastrando esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos los culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos en el próximo video Gracias.